Este domingo, el vigésimo noveno del tiempo ordinario, comenzamos en la segunda lectura a leer la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, un documento muy importante. Y para contarte acerca de su historia y de su contenido, quisiera mejor reproducirte una de las pistas del álbum, las cartas paulinas. Es una compilación de semillas para la vida en que te cuento la historia de todas estas cartas paulinas. Aquí está. La primera epístola a los tesalonicenses fue la primera carta escrita por Pablo. Debes recordar que en tu Santa Biblia encontrarás las cartas paulinas agrupadas de dos formas. Primeramente, aquellas que fueron dirigidas a una comunidad, seguidas por las que fueron dirigidas a una persona individual. Y a su vez, cada grupo de epístolas se encuentran ordenadas por tu extensión, comenzando así con la carta a los romanos, que es la más larga de todas las cartas. Como te decía, la primera carta a los tesalonicenses fue la primera escrita por Pablo. Pero no solo eso, se trata del primer documento escrito en el Nuevo Testamento. La primera epístola a los tesalonicenses fue escrita incluso antes que los evangelios mismos. Pablo había fundado la iglesia en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad importante al norte de Grecia, tan importante que era la sede del gobernador del Imperio Romano. Continuando con su misión, un par de años después, Pablo se encontraba evangelizando la ciudad de Corinto cuando decidió enviar a uno de sus colaboradores más cercanos, Timoteo, a que visitara aquella otra comunidad. Timoteo en Tesalónica se encontró con que la iglesia era perseguida por los judíos. Entonces, se encontró también con que esta iglesia tenía varias inquietudes al respecto de las enseñanzas de San Pablo que necesitaban clarificación. Timoteo, de vuelta a Corinto, reporta esto a Pablo, pero él se encuentra tan ocupado trabajando en esta nueva iglesia de Corinto que no puede darse el tiempo de hacer el viaje hasta Tesalónica. Esto marca un parteaguas en la misión de Pablo y también en la historia de la Santa Biblia, porque Pablo descubre que hay una forma alternativa de evangelizar, las misivas, y así escribe lo que sería la primera de una serie de cartas que vendrían a conformar un corpus bastante importante entre todos los documentos bíblicos, especialmente los del Nuevo Testamento. Habiéndose escrito esta carta tan temprano en la historia del Nuevo Testamento y también tan temprano en la vida apostólica de Pablo, no encontramos en esta primera epístola a los tesalonicenses aquellas reflexiones teológicas que Pablo irá desarrollando en sus cartas posteriores como consecuencia de su maduración como cristiano y como apóstol. En esta ocasión, en la primera de sus cartas, Pablo se limita a emplear las tradiciones catequéticas que él ha recibido con las cuales él fue catequizado y con las cuales él también catequizaba a las comunidades que iba formando por el mundo. De ahí la importancia de este documento, porque leer la primera epístola a los tesalonicenses nos permite abrir una ventana a la catequesis de la iglesia primitiva. Al escribir esta epístola, Pablo no pretendió poner por escrito el primer catecismo. Más bien lo que hace es dar respuesta a las inquietudes de la iglesia de Tesalónica echando mano de las tradiciones catequéticas en las que basaba su trabajo apostólico y de evangelización. Tradiciones catequéticas que tienen que ver con Dios, con Cristo, con la entrada a la fe cristiana, con la vida cristiana y con la iglesia. Una de las inquietudes más importantes de la iglesia en Tesalónica tenía que ver con la segunda venida de Cristo, con la parucía. ¿Cuándo ocurriría esto? A lo que Pablo responde que nadie sabe, porque esto ha de suceder como un ladrón que entra en la casa de noche cuando menos se lo espera. Esta primera carta de Pablo no es un documento muy extenso. Está escrito por solamente 366 palabras diferentes para formar un documento total de 1472 palabras. Que si las comparamos con las más de 6000 con que fue escrita la carta a los romanos, que es la más extensa, nos da una idea de la corta longitud de esta carta comparado con el resto de los escritos paulinos. Es importante hacer este conteo de las palabras, porque a través de este ejercicio podemos notar la forma como se expresa un autor, en este caso San Pablo, aquellas ideas en las que quería poner énfasis en base al número de veces que son repetidas, y también podemos percibir así la forma como las personas de aquellas comunidades cristianas se expresaban. Podemos notar, por ejemplo, que cuando Pablo se refiere a Dios en esta primera carta a los tesalonicenses, emplea dos expresiones, Dios y nuestro Padre. Y cuando notamos que en esta carta Pablo emplea 36 veces la expresión Dios contra solamente cuatro veces que utiliza la expresión nuestro Padre, podemos deducir de ahí que la forma común en que las personas de aquellas comunidades cristianas se referían a Dios era simplemente como Dios, no como nuestro Padre, al menos no todavía. Nos llama mucho la atención, de la misma manera, notar que en esta carta, cada una de estas cuatro veces en que Pablo se refiere a Dios como nuestro Padre, hace una referencia al mismo tiempo a nuestro Señor Jesucristo. De esta manera podemos comprender que Dios es Padre nuestro, no porque sea Dios, ni nosotros somos sus hijos por haber sido sus criaturas. En realidad, Dios es nuestro Padre porque Cristo es nuestro Señor. Por eso es que la expresión Dios nuestro Padre siempre va ligada a la expresión Cristo nuestro Señor. De aquí podemos obtener una de las reflexiones más importantes al leer esta primera epístola a los tesalonicenses. No cualquiera es hijo de Dios, solo aquel que tiene a Cristo por Señor. Esta filiación divina, sin duda uno de los dones más importantes que Dios nos ha dado, es una realidad que nos compromete. Es motivo de gratitud, ciertamente, en primer lugar, pero al mismo tiempo es una exhortación a la respuesta, a responder a nuestra vida como hijos de Dios en Cristo nuestro Señor. Tal y como lo hizo San Pablo, apasionado por el Evangelio y compartiéndolo con todas las naciones. Si quisieras saber más acerca de todas las cartas que escribió San Pablo, te invito a que visites nuestro sitio, semillasparalavida.org y descargues el álbum Las Cartas Paulinas. Y si además te gustaría conocer toda la fascinante historia de la vida de San Pablo, descarga también el álbum San Pablo el Apóstol. O mejor aún, descarga los dos juntos en el Combo Paulino. Todo esto en nuestro sitio, semillasparalavida.org. Mucho material para aprender. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.